En la operación se han investigado un entramado societario de más de 300 empresas. Se han investigado 150 personas. Se ha procedido finalmente a la detención de los responsables, de 21. Se han contado numerosos bienes, inmuebles, vehículos de lujo. Se han bloqueado cuentas corrientes, se han bloqueado millones de litros de producto. En fin, para nosotros se ha actuado a nivel nacional. Para nosotros ha sido el mayor golpe que se ha dado a este tipo de organizaciones defraudatorias. Y creemos que ahora mismo estamos prácticamente a cero en este sector. Yani lechtitos de la ciudadanía ne van a durar. ¿Qué hayas que afectan los Raís?